Bueno, este tema es el idioma del amor, algunas veces Raúl hizo una presentación y me lo dio, me dijo, tú que eres depresivo y romántico vas a temprar estas canciones, así que va para ustedes, espero que, disculpen que esté sentado, pero argumentando que tengo mala suerte, tengo al paso. Lemos el idioma del amor Aquel que sin palabras dice mucho Y mírame a los ojos que ya escucho Está huyendo de ti todo temor Hablemos el idioma del amor Digamos nuestras frases Tres heridas Hablemos algo más De nuestras vidas Que está huyendo de ti Todo temor Hablemos Hablemos el idioma del amor Millones de ti todo temor Millones de caricias De ti espero Te daré De mi vida lo mejor Equivalen a muchos Yo te quiero Hablemos el idioma del amor 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 Busquemos el idioma del amor Busquemos nuestras frases preferidas preferidas hablemos algo más de nuestras vidas está huyendo de ti todo temor tomamos de la mano caminemos que el silencio ha de ser nuestro testigo tú estarás conmigo yo contigo habrá vida mientras que nos amemos amemos el idioma del amor y llores de caricias de ti espero te daré de mi vida lo mejor que equivale mucho yo te quiero lo mejor te quiero lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor ¡Gracias!